Es decir que Galicia sigue siendo este año, este año 2011, vuelve a ser la primera comunidad autónoma en la detección de productos no seguros y bueno, pues hemos hablado de 115 graves, detrás hay comunidades tan importantes, y digo tan importantes desde el punto de vista productivo, de que tienen empresas, etcétera, etcétera, y que no son comparables con nuestra comunidad autónoma como puede ser Madrid, o puede ser Cataluña, o puede ser Andalucía, etcétera, etcétera. Bueno, pues de los 550 productos que se han alertado en España durante este año, el 21%, es decir, 115, son detectados y comunicados desde Galicia. Gracias. 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 Gracias.